Es un proyecto de capacitación que incluye que los distintos poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se capaciten sobre esta problemática que todos sabemos cuáles son los trastornos que comprenden, pero es necesario que la comunidad en sí esté capacitada para saber cómo va a reaccionar en las distintas problemáticas que se presentan. Entonces es una manera de comenzar por estos organismos y después estaría bueno extenderse en otros sectores. Casualmente, te quería comentar que yo me reuní ayer, me reuní con madres que poseen hijos con este trastorno y estamos viendo la posibilidad de lograr un espacio específicamente, te hablo en el departamento mío de Rosario de Lerma, de tener un sector donde esté, digamos, para que permita integrar a los chicos con este tipo de trastorno y bueno, preparar y para eso es necesario tener conocimiento de todas las situaciones, de cuáles son las cuestiones que le generan estrés a este tipo de chicos, por eso me he juntado y la idea es tratar de llevar un espacio en el caso mío, en el departamento de Rosario de Lerma, de lograr una plaza, digamos, inclusiva y que se extienda no solamente en mi departamento, sino en otro departamento, digamos, y en Capital, por supuesto. La idea es sensibilizar a la sociedad. Exactamente. Para sensibilizar a la población en general, para que la población tenga conocimiento, es necesaria la capacitación. Por eso insisto, este proyecto es muy bueno porque se va a capacitar a todos los que trabajan en los distintos poderes y en el caso puntual, en lo que yo te comentaba con respecto a buscar, de tener un espacio de inclusión en un caso específico de las plazas. Lo que también se busca primeramente, trabajar en la capacitación, no solamente de los docentes, de los alumnos, de los padres, para que ellos tengan conocimiento, cómo reaccionan, cuáles son los factores externos que afectan a estos niños que padecen este tipo de trastorno y para tenerlo en cuenta y considerar cuáles son las situaciones puntuales o los miedos que ellos presentan. Por eso, a veces, por ejemplo, uno tiene en cuenta, creo que va a ser necesario, un espacio que estés, digamos, cercado, porque a veces, ante estímulos externos, ellos pueden reaccionar de una determinada manera. Por eso, insisto, lo importante es la capacitación para que la gente, para la comunidad, no solamente en general, tenga conocimiento y sepa y entienda por qué actúan de esa manera.